¡Suscríbete al canal! 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 La próxima vez no podrás. No habrá mucho más. ¡Ciéndome, truco! ¡Puedo mirarte todo el tiempo disparándote! ¡Un coctel morazón! Señala donde lo... Me lo quedo. ¿Vale? ¡Un cargador! ¡No, subierto! Disparación. Ya está de poder. Pueda curar. Bueno, no pasa nada. Aquí Hope 1. Hemos montado un área de triaje hasta que podamos llevar a los heridos a Hope. Reunión con el equipo en la biblioteca. Hay que salvar a todos los que se pueda. Necesitamos gente. Hope 1, corto. Una recortada. Una recortada. Una pistola. Meses tranquilos para ahora esto. ¡Aquí hay una metralleta! ¡Ah! 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 ¡Vaya! Un fusil de asalto. Una ametralladora. Un fusil de asalto. ¡Ay, petardos! ¿Alguien quiere un cóctel? No se puede pasar. Me vendrá bien. ¡Eh! ¡Aquí hay una escopeta! ¡Sonreír! ¡Se acerca un matón! ¡A saborearla bien! ¡Por aquí! ¡No! ¿Tengo que repartir invitaciones? ¡Venga a matar a estos cabrones! ¡Estoy despejando! ¡No! ¡Ojetivo abatido! ¡Un explosivo! ¡Ojo! ¡Comprobar todos los edificios! ¡Cobertura! ¡Voy a recargar! ¡Cuidado! ¡Un matón! ¡Alzado! ¡A ver qué hay aquí dentro! ¡A ver qué hay aquí dentro! ¡A ver qué hay aquí dentro! ¡Suscríbete! ¡A ver qué hay aquí dentro! ¡Dale qué hay dentro! ¡Ve! 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 ¡Una mentralleta! ¡Un explosivo! ¡Te quiero más descartar! Anda, fíjate. ¡Eh, una pistola! ¡Horta! ¡Es un mal divertido verme así! ¡Estoy muy bien! ¡Qué costas hoy! ¡Tengo que recargar cerca a una testadora! ¡Recargando! ¡Por favor! ¡Necesito ayuda! ¡¿Qué es eso?! ¡Un superviviente! ¡Vamos a levantarte! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Necesito ayuda! ¡Gracias, de verdad! ¡No te muevas! ¡Yo no sé lo que estoy haciendo! ¡Ya llevamos la cuenta! ¡Un momento! ¡Cerado! ¡Una estupadora! ¡Ahí! ¡No quiero morir aquí! ¡Ahí hay una metralleta! ¡Una estupadora estupendo! ¡Bien! ¡Pero que muy bien! ¡Estoy aquí! ¡No hay supervivientes! Parece que lo hemos hecho. ¡Cuidado! ¡Una estupadora! ¡Una estupadora! ¡No quiero morir aquí! ¡Voy a ir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Por favor! Justo lo que quería. Menos mal que estaba aquí. ¿Qué es eso? Hay algo ahí. No es grave. Quizá te duela. Me alegro de contar contigo. Esto hay que vendarlo. Gracias, cielo. Esto hay que vendarlo. ¿Me lo quedo? ¡A la toque! ¡Tengo que recargar! Un minuto. ¡Al suelo! ¡Cuidado! ¡Un matón! ¡Tiene que ser una puntera, broma! ¡Munición! ¡Vamos allá! ¡Una fechadora! Hay que ir con cuidado. No, no! ¡A la toque! ¡No! No, no, no. ¡Por aquí no! Tengo que mirarme esto. ¡Aquí! ¡Eh, aquí! ¡Qué bien que haya gente viva! Phillips dijo que había un equipo. Eso suele implicar más de uno. Los demás han caído. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!